Hola, mi nombre es Karina, él es mi hijo Reyke. Soy productora especialista en 123TV. Estudié realización audiovisual en la Escuela Experimental de Cineguerrilla. Edición y producción en la Escuela de Medios y Producción Audiovisual. Me encargo en realizar la versión final de un producto. Al descargar el material grabado, se visualizan, se ordenan los clics. Al tener una secuencia lista, se le incorpora folies, texto, color... Todo esto es lo que pueden ver en pantalla. Aparte de editar, realizo cámara, dirijo, produzco y mucho más. ¡Te comes todita la fruta pan! Tengo la oportunidad de dirigir el programa infantil, así es mi escuela. Tengo 10 años realizando producciones audiovisuales. Desde niño siempre me ha llamado la atención el arte audiovisual, siendo eso para mí un impulso para estudiar dicha carrera. Niños no necesitan alas para volar si tienen imaginación. Porque en 123TV suena, imagina, tarea. ¡Suscríbete, dale like, comparte y da tu comentario!